Parece que las simpatiquísimas Daygors cayeron inocentemente en las garras de la implacable Anabella Askar quien las agarró pa'l cachetazo y se hizo un festín a costa de sus particulares figuras Solo faltó un pastelazo en la cara y el baldazo de agua para completar la rutina payasesca, Doña ¡Mire! Ustedes hacen lo que se les canta ¿Por qué decís eso? No se hacen drama No, ¿por qué te vas a hacer drama? Mientras que se estén, se estén, se estén Yo siempre digo, mientras que se estén, se estén De salud, que no tengamos problemas de presión Dios libre y guarden, Dios nos lo permiten Problemas de colesterol ¡Hello! 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 Pero, ¿viste? Puede pasarnos Ah, sí, sí Y sí Bueno, pero viste, hablando en serio, la obesidad no trae problemas de presión y todo eso ¿Qué pregunta estúpida? Sí, depende Sí, depende, pero nos pasamos a un vídeo y ahora nos damos cuenta Nos pasamos a un vídeo y ahora nos damos cuenta Me encantó, me enloquecé ¿No se levantan de la cama tipo oso? Tipo oso, así como que... ¡No, no, no! A mí me pasa eso, que estoy un poquito más gorda que antes Y se nota mucho Me levanto de la cama tipo oso, viste, digo, ay, ¿cómo hago para pararme? Yo no puedo creer Y eso que tengo nada más que 15 kilos de más ¡No! Pero ustedes, con el peso que tienen, no tienen drama Con el peso que tienen, no tienen drama Pará un poco, loca Qué buenos muebles, ¿eh? Hay que felicitar a él Así que, felicitemos al que le hizo los muebles No digo nada Felicitemos a la mueblería que le hizo los muebles La cama de señora ¿Pero qué es mala leche? Eh, bueno, este, seguimos ¿Piensa en adelgazar o no? Eh, no No ¿Por qué somos felices así? ¡Olvidate! Picle, aceituna en escabeche En realidad, si algún día se entiende, se quedan sin laburo Esos cachetes coloraditos y suavecitos, 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 suavecitos Podrían ser las ex de Igor Ah, bueno, sí No, por ahora no Por ahora no Por ahora no, estamos bien así Toma pavo Con el peso que tienen, no tienen drama Felicitemos a la mueblería que le hizo la pura La cama de señora ¿Por qué esa maldad? Y finalmente, las artistas expresaron a través de su música Ocasión que la maliciosa conductora Aprovechó para rematar con otro chascarrillo de alto nivel internacional Fíjate esto Quiero, 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 quiero que bailes conmigo Quiero, quiero, quiero tenerte cerca de mí Quiero, quiero, quiero que seas rico Tengo el récord de gordo, tranquila Quiero, quiero, quiero que seas rico bailar Vení, 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 vení ¡No! Y vamos a bailar Yo quiero ser tú, nene, si bailas conmigo vas a disfrutar Vení, vení ¡No!